Se vienen vacaciones, aquí está Royney y los chicos auténticos Díselo Júbeme Para que los bailes y los sientas ¿Dónde está la gente negra? Mujeres y mujeres Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Una vueltas, una vueltas, una vueltas Vuelta, vuelta, vueltita Una vueltas, dice Cándalo Esta noche acabaré Con este amor, con este amor Esta noche será el fin de nuestro amor Tu falso amor La culpable eres tú Por engañar y por presionar Ahora lloras porque sabes que todo tú Lo acabará Esta noche llorarás Si que nadie te consola Esta noche tomaré Hasta perder la razón Esta noche llorarás Si que nadie te consola Esta noche llorarás Esta noche tomaré Por el fin de nuestro amor Mira, ¿qué quieres decir? La cueva es tu amor Para que los bailes y los españoles Si que alguien te consola Si que nadie te consola Si que nadie te consola Pero el fin de nuestro amor No te consola Si que nadie te consola Si que nadie te consola Pero el fin de nuestro amor Esta noche acabaré con este amor, con este amor Esta noche será el fin de nuestro amor Tu falso amor, la culpable eres tú Por engañar y por presionar Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará ¡Alcálicelo! Esta noche llorarás, sé que nadie está en el suelo Esta noche tomaré hasta perder Esta noche llorarás, sé que nadie está en el suelo Esta noche tomaré por el final de nuestro amor ¡Gracias amigos Hans! M&M pronunció de lo máximo, en todo el mundo del día, gracias a todos los auspiciadores Ahora, ¿cuántos van a tomar esta noche? ¡Dice! Y esta noche llorarás, sé que nadie está en el suelo ¡Aquí está para Freddy, hijo cariño! ¡A la Jodrilla García! ¡A la Jodrilla Martínez, gracias! ¡Pues las manos arriba! ¡Eso! ¡Paltas arriba! ¡Pues las manos arriba! ¡No la patadera sin duda! ¡No la patadera sin duda! ¡Ahora! ¡Cántalo, díselo! Quisiera que me digas por qué estás así Tu indiferencia es la tristeza, mi amor ¡Dice! Será lo que dicen mis amigos Tú siempre estás volándote de mí Y sin amar, mi cariño te tragué Pero tú, tan solo me desprestas Y de mis besos, ya nada quiere saber ¿Por qué serás tan mal linda mujer? ¡Vuelvanse! 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 ¡A la Jodrilla Martínez! ¡Ay, ya me la Jodrilla Parfán! ¡Y Oyuni! ¡Dónde está la Jodrilla Vasalide! ¡Tú ve el mundo! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey, salta aquí, salta! ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltake, salta! ¡Nueve la cadera, mami! ¡Nueve la cintura, mami! ¡Nueve la cadera, mami! Quisiera que me digas por qué estás así Que indiferencia la tristeza, mi amor Será verdad lo que dicen mis amigos Tú siempre estás jugándote de mí Y sin embargo mi cariño te entregué Pero tú tan solo me desprecias Y de mis besos ya nadie quiere saber ¿Por qué serás tan rara de una mujer? Pon la mano para arriba a todos La mano para arriba a todas La mano para arriba a todos Y sin embargo tu cariño te entregué Pero tú tan solo me desprecias Y de mis besos ya nadie quiere saber Porque serás tan mala linda mujer ¡Va la cadera! ¡Va la cintura! ¡Va la cadera! ¡Va la cadera! ¡Todos los bloques que existen en Moruro! ¡Salud, salud, salud a tu martín y casita! ¡Dónde está la hija más alegre! ¡Hombres y mujeres! ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! 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 ¡Hombres y mujeres con las manos arriba!